El presidente Enrique Peña Nieto asiste al Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia. La Bolsa Mexicana de Valores y los bancos del país cerrarán sus puertas el próximo lunes 12 de diciembre, cuando se celebra el Día del Empleado Bancario, que coincide con el festejo religioso de la Virgen de Guadalupe. Autoridades de la Ciudad de México están listas para resguardar y salvaguardar la seguridad de los cerca de 7 millones de peregrinos que se darán cita este 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe para celebrar el 485 aniversario de las apariciones de la Virgen del Tepeyac. Las bajas temperaturas se mantendrán en gran parte del territorio nacional debido a la masa polar asociada al Frente Frío Número 13, informó el Servicio Meteorológico Nacional. En el mundo, la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó la moción del enjuiciamiento político contra la presidenta Park Jung-hye por su presunta conexión con el escándalo de tráfico de influencias que involucra a su amiga cercana Choi Son-sil. Y en los deportes, el Barça invitó al chapecuense a disputar en agosto el trofeo Joan Jumper, un partido amistoso con el que el club catalán usualmente pone en marcha su nueva temporada. Como siempre, muchas gracias por su atención. Lo invito a que estén pendientes de los espacios informativos de México al día. Pase la vida.